Hermanos, vengo a pediros un like porque estoy grabando este vídeo con un resacón que podéis flipar, ¿vale? O sea, con Baraja esto no pasaba, porque hubiésemos perdido estaría triste y no saldría. Pero claro, con José Alberto ganamos partidos y claro, pues yo tengo que celebrarlo. Os con el vídeo, va. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Real Sporting de Gijón 2, Club Deportivo Tenerife 1, victoria en casa. Debutó José Alberto como manager del primer equipo en el Molinón y con tres puntazos, dos golazos y además, bueno, una cosa de locos. Se me fue, se me fue de las manos ayer por la noche, llegué del estadio y me fui a cenar a las fiestas del Esteboyes en el entrego. Acabamos con una cosa, llevo a la otra y acabé llegando a casa a las ocho y media de la mañana. Escúchame una cosa, hermano, bajaba en el autobús, me sobé en el autobús volviendo a casa, en una curva que dio así un poco más rápido de la cuenta. Iba yo, imagínate, en modo cadáver ahí, tirado así durmiendo en el asiento, tío. Acabé en suelo, o sea, lo que te digo, o sea, en la curva de energía y dice, ¡eh, plas! Así desperté y ya me puse de pie y ya piqué para posarme en la siguiente parada. Alcalo en la última parada y me dicen, ¡eh, crack! Pósete de aquí y tengo que volver a coger el bus de vuelta para arriba, ¿sabes? De locos, de locos, hermano. Esta foto que subí ayer a Instagram me molaría muchísimo que fuerais ahí a dar un me gusta porque debutó mi padre en la radio. O sea, llevé a Mario a la radio, tíos, con Luis Edu y fue épico, el paisano súper nervioso. Una cosa de locos, supongo que habrá por ahí vídeos o audios. Brutal, brutal, brutal. Muy, muy guay, lo pasamos muy bien. Ahí estamos los tres, ¿oíste? Ahí lo ves. Así que nada, me molaría mucho que fuerais ahí a dejar un me gusta y un comentario, que me sigáis en Instagram también, que hay stories de... Bueno, no sé si cuando veáis esto ya habrán caducado, pero bueno, tenéis les stories de los goles ahí, narrándolo y tal, de locos, de locos. El partido, partidazo. José Alberto se nota que ahí mete otra marcha al equipo, ¿vale? Sí, desnual, el Opie, claro, qué fácil ya ahora, ¿eh? Cómo no te baraja. Escucha, la sensación de cómo presionamos la salida del balón, la sensación de cómo corre el equipo, de cómo están las líneas. Entonces, lleve una sensación diferente, completamente diferente a lo que ofrecía el equipo. En serio, cualquiera que vea el Sporting del equipo y dos semanas después este Sporting, dices tú, no puede ser, no puede ser los mismos jugadores. Pues sí, es que es así, es así. Y eso que el Tenerife, ojo, que vino a jugar, vino a jugar bien, jugó muy bien, toca muy bien el Tenerife. Yo no entiendo por qué tan... o sea, en la clasificación, en cómo están, porque tiene una intensidad muy alta, juegue muy bien, muy bien por banda también. Y ya te digo, ayer, o sea, ganamos con dos golazos, que realmente creo que hicimos esos dos tiros a puerta, apunta alguno más, pero muy poco tiramos a puerta. Pero tuvimos la fortuna de que nos entró al final sufriendo como locos. Hice una parada muy buena al final, Mariño, justo antes de que pitara. El Tenerife no se achicó, la verdad que, en serio, yo el Tenerife me dio la sensación de equipo, joder, que vino por el partido, no como otros equipos que vienen a ratear ahí o lo que sea. Lo que me moló mucho fue de cómo vio José Alberto el partido, cómo lo leyó. Os explico, la primera parte jugamos muy bien, los últimos 15 minutos nos apretó el Tenerife a muerte, fuimos al descanso, que lo necesitábamos sí o sí. Y luego la segunda parte, el Sporting, bueno, empezó a jugar y tal, pero estaban como apretando mucho el Tenerife. ¿Y sabes lo que hizo José Alberto, tío? Quita un medio centro y cambia de 4-3-3 a 4-4-2, tío. De locos, mete un delantero, tío, quita a Carmona, o sea, haz una reestructuración en plan de, espera, crack, que me estás apretando tú a mí en mi casa, en mi estadio, te voy a meter dos delanteros. A ver qué pasa, claro, ya el Tenerife no pudo seguir volcándose tan arriba como estaba haciendo. Y, gracias a eso, generamos primero, bueno, el gol de Babin, pues vale, un centro, tal, no sé qué, que marca un golazo de la hostia, Jan Silva, o sea, marca un golazo de la Virgen, si no lo visteis. O sea, de locos el golazo que marca, hay un plan de, oh, tía, esa volea te la firmaba Djurjevic seguro, no sé qué, o algo así dije en la radio, o, ese golazo no lo firma Djurjevic, te lo está firmando Jan Silva en Babin, algo así dije en la radio, si no me equivoco, pum. A la siguiente coge Djurjevic y marca uno de los golazos de la jornada, y no sé si será uno de los golazos del año, tío. O sea, si no los visteis esos goles, los dos del Sporting, y saberlos, pues son de locos, de locos los golazos que marcaron. Luego sí que es cierto que el Tenerife le anula un gol, a mí también ha anulado, o sea, hay un pie, solo hay un pie en el fuera de juego, ¿vale? Pero es que es fuera de juego. Y luego cuando nos marcaron el 2-1, yo dije, uff, hostia, ojo, que aquí va a tocar sufrir, va a tocar sufrir mucho. Tuvimos varias contras que no acabamos de finalizar, Álvaro Jiménez, por ejemplo, tuvo una muy buena, pero no llegó a irse en velocidad. Otra muy buena que salió Piberns a la contrafuego, tirando de ella, muy bien Piberns, me gustó mucho ir de central. Geraldes hizo alguna jugada muy buena por banda derecha, tirándose autopases y demás. Una que mete un pase raso, que luego no conseguimos acabarla. Yo creo que el equipo va mejorando poco a poco. Pensad que llevamos dos semanas con José Alberto, llevará unos 11 entrenos, aprox, dos partidos, dos victorias. Una muy importante la semana pasada, esta casi más importante aún, porque vuelves a hacer que la gente se enganche. Un partido que con Baraja seguramente habría, yo qué sé, iríamos allí 15.000 o 14.000. Yo creo que ahí hubo una buena entrada teniendo en cuenta el día, teniendo en cuenta la hora. Y bueno, pues ahora toca hacer otra vez la victoria en casa y a intentar la semana que viene volver a sumar de tres. Sería la hostia, sería cojonudo. No sé qué más deciros, simplemente desde aquí darle enhorabuena a José Alberto, a los guajes, que sigan trabajando bien, que sigan ahí esforzándose a tope, pillando conceptos, hay jugadas a balón parado que se ve que están en salláes, el posicionamiento en ataque, el posicionamiento en defensa, las líneas. Creo que José Alberto está haciendo un trabajo ahora mismo muy, muy bueno, un trabajo que tiene que hacer sobre la marcha, ¿vale? No tiene tiempo de pretemporada o de preparación, va todo sobre la marcha, pero creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues yo contento y gracias a eso, gracias a que ganamos, salí, me pillé un cebolla azul de la Virgen y hoy tengo una resaca como un templo, ¿vale? O sea, ahora mismo tengo aquí un clavo espetado en la cabeza. Pero bueno, y lo que hay son cosas de la vida y son cosas del amor. Lo dejo por aquí, no tengo mucho más que añadir, simplemente eso, San Eloy, victoria del Sporting, debuta Mario en radio, debuta José Alberto como entrenador del Sporting en el Molinón, y salió todo perfecto, así que un fin de semana tranquilo, un fin de semana alegre, y ahora igual la semana que viene voy el domingo a ver la final de la Libertadores. Riverbocca a Madrid, ¿cómo lo veis? ¿Sería algo cojonudo, no? Estoy gestionándolo, de verdad. O sea, si puedo iré, así que si voy haré vlog, será de locos, será de locos, pero si puedo lo haré. O sea, si puedo ir, es que si no, ¿cuándo coño voy a ver yo un Riverbocca? O un Boca-River, explícamelo. ¿Cuándo lo voy a poder ir a ver yo? ¿Voy a ir a Argentina? ¿Eh? No creo que pueda ir nunca a ver un Riverbocca a la bombonera. O sea, que si lo más cercano que tengo es el Bernabéu, que está aquí al lado, pues habrá que planteárselo, ¿no? Vamos, no me enrollo más. Estaré seguramente ahora cuando estéis viendo esto haciendo directo un Twitch de FUTYOROS, por si queréis pasaros por ello, os dejo abajo el link en la descripción, ahora que está creando el vídeo. Y no olvidéis, un like ahí por José Alberto, por el Sporting, o por el resacón que llevo yo, madre mía. Un abrazo, cracks. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Sí, 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 sí. Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado